La décimo quinta edición del Clásico Monarca Con el número uno Don Temi, José Luis Campos Con el número uno a Dulce Vivian, José Ortega El número dos Queen Dory, Silvino Morales Con el número dos a Crafty Graduate, Daniel Santiago Con el número tres Pachanjera, hoy con José Ambrosio Con el número tres a Alagadora, Antonio Ambrosio Número cuatro, Elise Moisés González García Con el número cuatro a Shonaka, Enrique González Número cinco, Medaglia de Orizaba De Cuadra Orizaba, Javier Tavares Número seis, Orizaba Slam Isaías Cárdenas Número siete, Camagüey César Mora Número ocho, Tokio Cat Javier Matías Barajas Y número nueve, Boshy Spirat Juan Diego Márquez ¡Arranca el Clásico Monarca! Tokio Cat, Elise y Shonaka Van a buscar el primer lugar Busca con modo Pachanjera Seguida de Camagüey Por dentro Medaglia de Orizaba Por fuera Alagadora También avanza Boshy Spirat La Tordilla Dulce Vivian Atrás Orizaba Slami Con la farola roja Don Temi Bordean la primera curva Adelante Tokio Cat En el segundo lugar Está corriendo por el riel El número tres Pachanjera Veinticuatro flat Para el primer cuarto Cuando están desembocando En la recta opuesta Tokio Cat Casi un largo de ventaja Sobre Pachanjera En tercero avanza Elise En el cuarto lugar Camagüey Al parejo de Medaglia de Orizaba En un claro vemos a Shonaka Con la gorra blanca Seguida de Queen Doria Lagadora Boshy Spirat Orizaba Slam Tras la Tordilla Dulce Vivian Por el lado exterior Crafty Graduay Y al fondo está Don Temi La mitad del trayecto En cuarenta y ocho tres Tokio Cat Peleando contra El número tres Pachanjera En el tercero avanza En Camagüey Al parejo de Medaglia de Orizaba Van a cruzar el centro De la curva final Defendiendo la delantera Tokio Cat De careta blanca Presiona por dentro El número tres Pachanjera En el tercero viene Medaglia de Orizaba Cierra por el lado exterior Shonaka Aparecen en la recta final Se despega peligrosamente Número ocho Tokio Cat Con Javier Matías Barajas Gran demostración De Tokio Cat Abriendo largos Y más largos De ventaja Sobre sus rivales En plena escapada Viento en popa Tokio Cat Mete tremendo boquete Es Tokio Cat La reina absoluta En el segundo lugar Se mete Shonaka Tercero Elise Cierra Dulce Vivian En el cuarto Así llegan Atravesando por la mejor forma De su vida Soberbia demostración Del número ocho Tokio Cat Para conquistar La decimoquinta edición Del clásico Monarca Tokio Cat Es una yegua Colorada oscura De cinco años Criada en Estados Unidos Pertenece A la cuadra M Entrena Leonardo Navarro La montó Javier Matías Barajas De uno La montó Javier Matías Barajas